Subtitulado por Jnkoil Quiero más Dame todo, no me des un poco Te lo digo, bobo, yo acá estoy loco Todo roto, después te lo toco Solo tiro alto porque así no afronto Fondo oscuro, dentro que oculto Prendo la linterna y yo te lo juro Que todo lo que ahí encuentre Va a ser siempre algo de lo que sepulto Yo no te vas a hacer Yo no te vas a hacer Yo no te vas a hacer sin que te digan cómo ser Yo no te vas a hacer Yo no te vas a hacer Yo no te vas a hacer sin que te digan cómo ser Cabeza caliente Le quiero bajar los dientes Parece aguardiente Quema y pega en la frente ¿Qué piensa toda la gente? ¿Por qué se tiran del puente? ¿Qué piensa toda la gente? ¿Por qué se tiran del puente? Tengo 20 voces que adentro mío me molestan A veces hablan mucho y todo de vuelta se me mezcla Hacer esto no es fácil aunque por fuera lo parezca No ves que corro por miedo a que el tiempo desaparezca Jómeza 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 J Gracias por ver el video.